Bueno gente, por fin se nos revela más información sobre Stone Ocean antes de que se estrene, pues en la transmisión de esta madrugada finalizando a las 4 de la mañana, si estuve a esa hora viéndolo, se nos revela su opening para esta sexta parte, con su tan querido y que tanto deseáramos que volviera su CGI en los openings, que este opening es interpretado por Ichigo de Kishida Kiyoudan y de Akaboshi Rockets, que anteriormente interpretaron el opening de High School of the Dead, pues su opening se los dejo en los comentarios para que lo vayan a ver, y no se vayan todavía del video, pues en la transmisión en vivo por fin se reveló quien será el seiyu de Enrico Pucci, que será Tomokazu Seki, que les dejo igualmente en los comentarios un link donde se debe interpretando a Pucci, el antagonista de esta sexta parte, y por cierto su opening no fue producido por los estudios David Production, sino por los estudios Kamikaze Douka, pues que les puedo decir de su opening y de esta parte, solamente que estará muy got. Y esto ha sido todo por hoy, espero y les haya gustado el video y les haya servido la información sobre la revelación del opening de Stone Ocean y el seiyu de Enrico Pucci, pero bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós.